En esta cama, que largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco, esperarte Me mata Pero ¿quién va a cantar oyendo eso? A ver, canta lo que sí, canta lo que sí Pero como tú le vas a pedir a esa niña que canta Si lo que te... Ahí está cantando ¿Qué parte de la entrada es la que le recortan a la gente? Para que Jean Carlos le firme la entradita ¿Será por aquí? Yo creo que sí Se recortan esta parte Te imaginas que nos quedemos con la parte que necesita No, 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 la parte larga ya se la queda Esta parte, la toma Jean Carlos, se la firma aquí